Es un gesto contundente que esperan imponga un giro radical al comercio ilegal de marfil desde África Central. 105 toneladas de marfil y 1,35 de cuerno de rinoceronte, que correspondían a 6.700 paquidermos, apiladas en 11 pilas que han sido quemadas en el Parque Nacional de Nairobi. Han multiplicado casi por 10 las toneladas que se quemaron el año pasado. La caza furtiva y el tráfico de animales salvajes es ahora una rama del crimen internacional, explicó el presidente Kenyatta. La lucha contra esta realidad se vencerá mediante alianzas entre naciones y continentes. El primer paso debe de ser una cooperación de proximidad, especialmente entre los estados que apoyan a los países africanos donde aún quedan manadas de elefantes. El oro blanco mueve 175 millones de euros al año en África, una realidad con la que países como Kenia, Tanzania y Gabón llevan luchando desde hace casi tres décadas.